Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias hoy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mato tan mal Y seguí cantando Cantando el sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando Cantando el sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Tantas veces me mataron, tantas resucitarás Tantas noches pasarás desesperando A la hora del naufragio y la de la oscuridad Alguien te rescatará Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Para ir cantando Gracias por ver el video.